Montería se paralizó con la llegada del fuego deportivo de los Juegos Nacionales. El recorrido por alguna de las principales calles de la ciudad estuvo acompañado por el gobernador de Córdoba, Alejandro Líos Muscus, el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, la gestora social María Victoria Salle, algunos deportistas, entre ellos el bolseador Miguel Happy Lora y Romo, la mascota de los Juegos Deportivos Nacionales en Córdoba. La caminata finalizó en el Parque Simón Bolívar. El acto inaugural comenzó con el himno de Colombia, continuó con el himno de Montería y por último el himno de Departamento de Córdoba. La caminata finalizó con el himno de Montería y Romo.